No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. Tenía entendido que estaba muerta. Cuénteme, ¿dónde estuvo todo este tiempo? General, le diré toda la verdad. Papá, si sigues avalando y trabajando para ese maldito ejército, no serás distinto al hombre que asesinaste. Tú serás uno de ellos. ¡Así se! ¡Así se! ¡Mírame! ¡Ya basta! ¡Silencio, bocosa insolente! Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Silencio, bocosa insolente!